Las cajas de ahorro se están privatizando, se están convirtiendo en bancos, pero además siguen, además de recibir ayudas para hacer esto, siguen actuando con la misma filosofía que lo estaban haciendo antes, con una falta total ya no solamente de ética, sino de criterio del riesgo mínimamente aceptable. Siguen asistiendo, siguen actuando a los mismos gestores y con la misma filosofía, al mismo tiempo que reciben ayudas, siguen adelante con proyectos paraónicos, maltratando a la plantilla, maltratando a los clientes y maltratando al tejido productivo, siguen sin esfuerzo de dar crédito a la economía, al mismo tiempo que siguen con esos proyectos paraónicos. Y para colmo, subiéndose los sueldos de una manera totalmente inaceptable. Estamos viendo como los consejos de administración se suben los sueldos hasta un nivel diez veces más que lo que tenían antes, antes cuando era en cajas de ahorro. Es algo totalmente inaceptable. Gracias. Gracias.